Hola, soy Claudio Martínez, arquitecto y anejo, defensor del patrimonio arquitectónico, cultural e histórico de nuestra ciudad. Como todos saben, Chillán tuvo un quiebre profundo el año 1939, cuando un terremoto destruye prácticamente toda la ciudad. Sin embargo, sobrevivieron algunas edificaciones y especialmente importante fue la existencia de un plan regulador y de un trazado urbano que data desde 1835, la cuarta fundación de la ciudad, y que fue estructurado de tal manera que ha logrado proyectarse en el tiempo. Ambrosio Lociers, un agrimesón francés, fue el autor de dicho trazado, el de las cuatro avenidas, las cinco plazas, este trazado generoso que aún hoy día permite proyectar la ciudad hacia el futuro. Chillán era una ciudad muy distinta al Chillán que hoy día conocemos, una ciudad radicalmente distinta. Podríamos decir que son dos ciudades sobre una misma trama, y eso lo hace, hace, de esta ciudad, no solamente una ciudad muy interesante desde el punto de vista urbano, sino que de una notable trayectoria en la historia de las ciudades chilenas. Probablemente es un ejemplo único o muy escaso, no solamente en Chile, sino que en el mundo, en la historia de las ciudades. Fue, por lo demás, la primera ciudad republicana, y su trazado rompe claramente con la trama colonial, mucho más mezquina en materia de espacios públicos, de dimensión de sus calles, de la amplitud de sus plazas, en definitiva, Chillán, de 1835, se proyecta hacia el futuro, gracias a la visión de quienes tuvieron en ese momento la tarea de estructurar esta nueva ciudad. En la diapositiva que ustedes ven, vemos, en primer lugar, la Iglesia de las Carmelitas, un notable ejemplo de arquitectura bótica, de comienzos de siglo pasado, que aún hoy día persiste y sobrevive a tres grandes terremotos. El de 1928, de Talca, el de 1960, de Valdivia y Concepción, y el de 2010, que afectó casi directamente a Chillán. A eso hay que sumar el terremoto de 1939. La Iglesia de las Carmelitas es un ejemplo vivo, como una construcción bien hecha, bien estructurada, bien diseñada, puede sobrevivir al paso y a las inclemencias de la naturaleza. Hoy día urge recuperar la Iglesia y el convento, que permanentemente han estado amenazadas por órdenes de demolición y eventualmente por una falta de interés también en cuanto a su preservación y conservación. Luego está la que se conoce como la Casa Chevers, hoy día la ocupa la Casa de Compensación Los Héroes, que también es un extraordinario ejemplo de arquitectura. Esta casa data de antes de 1835, de 1935, y es un extraordinario ejemplo de arquitectura, la cual se visualiza y se instala ya el uso del hormigón armado, que es el material que permite que Chillán actual haya sobrevivido sucesivos terremotos. Los dos cuyanos, que es el edificio que está en la esquina de la... Plaza, calle Constitución, calle Arauco, ya anuncia, antes de 1935, la irrupción del movimiento modernismo en la arquitectura chilena. Luego la Iglesia de San Francisco, en construcción, esta es una foto antigua, en el terremoto de 1939 solo perdió su torreón, y hoy día está instalada y sigue instalada frente a la Plaza San Francisco. El edificio que es del hotel Las Terrazas Express, conocido también como el Café de la Agüerita, es una casona, ¿cierto?, también sobreviviente del terremoto de 1939. A continuación tenemos una casa, que está ubicada en la esquina de Vega de Saldía con 18 de septiembre, que es de las casas que también ya anuncia la instalación del modernismo en materia de arquitectura en la ciudad de Chillán. Hoy día tiene a su lado un enorme edificio, que prácticamente la aplasta, desde el punto de vista de la percepción espacial y visual que se tiene de ella. Al lado está, hoy día en Centro Médico, en esos años, antes de 1939, era un hotel que estaba cerca de la estación en Calle Libertad, y también tiene elementos muy característicos de la arquitectura de esos años, cuando rompe el modernismo, con ventanas redondas, y el uso generoso, como en otros casos, también del hormigón armado. Luego está el Centro de Extensión de la Universidad de Concepción, llamada o conocida también como la Casa Kuchakovich, que es una casa de arquitectura ecléctica, diría yo, pero que también es de las que sobrevivió la tragedia de 1939. Arriba, con ciertas características similares, el Banco Santander, que está en la esquina de Constitución, con Arauco, frente al edificio de los Dos Cuyanos, también es uno de los diez edificios que sobrevivieron la destrucción prácticamente total de la ciudad, y que hoy día pestan servicios a la comunidad a través de distintas instituciones. Hay una décima, hay una décima, por eso hay dos diez, aquí hay nueve, hay una décima construcción, una farmacia o botica, como se denominaba en esos años, en la esquina de la plaza, que fue demolida. Y en el vértice izquierdo de esta fotografía, de esta diapositiva, están dos de los edificios más modernos, en materia de arquitectura contemporánea de la ciudad de Chiyan, y ya vamos a conversar de ello. En conjunto, está esta numerosa muestra de edificios modernos, algunos datan de 1935 hacia atrás. ¿Por qué la fecha 1935? Porque es cuando se cumplen cien años, sin que Chiyan sea destruido por un terremoto, y estos edificios hacen la transición entre el Giyan Antiguo y el Giyan Moderno, que es el que vamos a examinar a continuación. Bueno, el año 1939, se cumplieron 104 años de la fundación de Chiyan. Por lo mismo, el año 1935, cuando se cumplen cien años del actual trazado, se hace una fiesta. La primera es la historia que Chiyan sobrepasa los cien años sin ser destruido por una tragedia. Las tres fundaciones anteriores, ya sea por la acción de la naturaleza o por combates y destrucción por parte de los indígenas, no habían logrado que Chiyan sobrepasara el umbral de los cien años. Sin embargo, en 1935, eso ocurre. Y Marta Brunet, una insigne poetisa chillaneja, le escribe a su Chiyan amado un verso que se llama Vieja ciudad mía centenaria. Se refiere a los cien años que cumple Chiyan sin ser destruido. Y describe Chiyan, describe cómo es, de punto de vista urbano. Dice, Mater de esquinas redondeadas, Chiyan tiene una característica, las esquinas en Ochao, como se dice. Dice, con las cinco plazas jugando a ser pájaro y a ser flor. Las cinco plazas son la característica principal, los que estructura la llama urbana. El platón de tu mercado, una de las plazas más emblemáticas, no solamente de Chiyan, sino que del país. Las iglesias diciendo campanadas y ensoñación, linda a tus mujeres benditas en el hijo que le nació sabio para el engrandecimiento tuyo y de la patria. Vieja ciudad centenaria, Chiyan nuevo en mi corazón. Marta de Lunet habla del Chiyan nuevo, de una ciudad que ya tiene cien años, sin embargo, no imagina y no tiene cómo hacerlo, que solamente cuatro años después, Chiyan será completamente destruido por un terremoto. Luego, este es el Chiyan antiguo, el Chiyan pre-1939. Es una ciudad extraordinaria, verdaderamente impresionante. Aquí están todos los edificios, los edificios más emblemáticos. Esta era la catedral, esta era la caja de ahorro, el regimiento. Aquí está el edificio de los dos Chiyanos. Este es un edificio que está frente a la plaza. Otra esquina de la plaza de armas, el regimiento, etcétera, era una ciudad de una arquitectura con rasgos neoclásicos, verdaderamente impresionantes. Hay que considerar que el Chiyan de 1939, inmediatamente anterior que el que está graficado en las fotos, es una ciudad que tiene 50.000 habitantes. Para ponernos en contexto, es como si hoy día San Carlos tuviera esta cantidad de edificios que es una notable muestra de arquitectura de comienzo de siglo. Esta ciudad, verdaderamente impresionante, sobre la traza que actualmente nosotros habitamos y utilizamos a diario, desapareció, esta fue la ciudad que desapareció, con la excepción de los edificios que señalamos al comienzo, total y absolutamente en el terremoto de 1939. ¿Qué emerge de ello? Una ciudad radicalmente distinta. En los años 40, en 1940 concretamente, ya está en Chile instalado y en las escuelas de arquitectura se está enseñando lo que es una arquitectura que se llama modernista, que es una arquitectura mucho menos decorativa, mucho más funcional, donde pone al hombre, al ser humano, en el centro del objetivo de dicha arquitectura. Empieza a despojarse la arquitectura modernista de elementos decorativos que muchas veces más bien eran símbolos de estatus y no necesariamente de un eficiente diseño para resolver los problemas de las personas. El chillán que emerge es este chillán. Perdón. Aquí hay una pequeña muestra de ese chillán antiguo. Este es un umbral un vintel, una pequeña ruina que está ubicada y ya no existe frente al edificio de la Copelec. Era un contraste bien interesante entre el edificio de la Copelec, que es el edificio más moderno que existe en Chillán, y este pequeño umbral que databa de 1909. Lamentablemente esto hoy día no se conserva. Este es el chillán que emerge. Es un chillán francamente impresionante, tanto o más impresionante que el chillán anterior. Lo que más impresiona obviamente es el brutal contraste con el otro chillán. Son ciudades completamente distintas. Y esto es porque cuando se reconstruye el chillán, que es una actividad febril, el chillán se reconstruye entre cuatro y diez años. hay que imaginarse una ciudad destruida donde se produce una actividad constructora que fue una verdad fábrica de edificios. Edificios notables, de una manzana de longitud. Ese chillán es el que hoy día nosotros queremos conservar y queremos preservar porque es parte no solamente de una historia inédita probablemente en la historia de la ciudad chilena sino que da cuenta de una política o de un esfuerzo del Estado de poner todos los recursos necesarios para transformar a Chillán primero que nada para recuperarlo y segundo transformarlo probablemente en lo que fue en su momento la ciudad más moderna de Chile. Aquí tenemos el edificio de la Copelec que ya lo señalamos la catedral símbolo de la ciudad los edificios que están al lado del teatro municipal que son la municipalidad la municipalidad obviamente los edificios públicos el gran hotel o hotel de Jael Riquel los murales de Siqueiro en la Escuela de México que es la obra artística más importante de Chile probablemente Siqueiro es uno de los más notables muralistas mexicanos de fama mundial de prestigio mundial en Chillán tenemos una joya en la Escuela de México que no siempre no siempre valoramos como corresponde el edificio del Cuerpo Bomberos y la Intendencia donde participó un arquitecto húngaro de la Escuela Bauhaus de Alemania que es la que revolución revolucionó el diseño no solamente la arquitectura sino que el diseño en general es el gran revolucionario del diseño que esa escuela es la gran escuela revolucionaria del diseño del siglo XX pues bien un alumno de esa escuela llegó a Chillán y participó en el diseño de estos dos edificios la Intendencia y el Cuerpo Bomberos el Teatro Municipal inaugurado hace algunos pocos años cuya construcción diseño se concibe en el año 1941-42 vuelvo a repetir una ciudad pequeña hace una puesta en grande y aquí está la muestra de los edificios que hoy día aún nos parecen modernos generosos sin embargo fueron concebidos hace ya casi 100 años la Escuela México que alberga los murales de Siqueiros también es una construcción de una manzana de longitud el Centro Español luego una de las numerosas casas de arquitectura moderna que están esparcidas por la trama urbana especialmente dentro de las cuatro avenidas Tibor Reiner se llama el arquitecto húngaro alumno y discípulo de la Escuela Bauhaus que llega a Chillán hay que señalar que el Ministerio de la República envió a Chillán a los mejores arquitectos de Chile a contribuir y aportar con su capacidad y talento a la reconstrucción de la ciudad caída como se le denominó en su momento tipo Beiner participó en estos dos edificios que son dos de los edificios más importantes del movimiento modernista en Chillán y en nuestro país esta es la Escuela Bauhaus la que está a mano izquierda ¿cierto? diseñada por Walter Gropius que es su creador y al lado está la Intendencia diseñada por Ricardo Miller y Tibor Reiner en 1940 la similitud de la Escuela Arquitectónica de Resulferia hay que señalar que Tibor Reiner llega a Chile porque el régimen nazi cerró esta Escuela porque representaba una amenaza una amenaza a ese a ese a ese espíritu supremacista que tenía el régimen nazi porque la arquitectura y el diseño en general de la Bauhaus significó democratizar el diseño ponerlo al servicio del ser humano en cualquiera que fuera su condición elimina o extingue un sentido de estatus social que tenía el diseño hasta ese momento en ello el régimen nazi ve una amenaza la usura de esta escuela y muchos arquitectos se esparcieron por el mundo y uno de ellos llegó afortunadamente a Chile y a nuestra ciudad a Chile el edificio de la Copelec es otra muestra de arquitectura moderna está hecho por discípulos de la escuela de la Corbusiana el más importante arquitecto contemporáneo del siglo XX este edificio la Copelec fue elegido en una exposición en México a fines del siglo pasado como uno de los 20 edificios más importantes del siglo XX es una notable muestra de arquitectura de vanguardia moderna con el uso del material que ya señalamos el omicor armado la luz las formas plásticas que permite este material en definitiva es un edificio conocido internacionalmente y que nosotros probablemente los chileanejos no siempre valoramos fue diseñado y construido en 1960 por tres arquitectos chilenos dos chilenos y uno español yo tuve la suerte de compartir docencia con uno de ellos el arquitecto español Jesús Bernejo con quienes visitamos este edificio en el año 2001 él no había venido a Chillán desde 1960 cuando se construyó este edificio la catedral de Chillán es otra muestra notable de arquitectura moderna esta catedral este diseño fue muy muy criticado por los arquitectos en la época conservadores y por los feligreses que encontraban que era extremadamente de vanguardia sin embargo se construyó se demoró bastantes años en terminar su proceso constructivo pero finalmente se transformó en el símbolo de la ciudad hay muy pocos referentes por no decir ninguno en el mundo prácticamente respecto a este diseño y a esta catedral evidentemente es un edificio emblemático innovador absolutamente vanguardista y hoy día es el símbolo de la ciudad con toda propiedad aquí vamos a hacer una pequeña comparación entre el complejo de Chandigal en la India que hace el arquitecto Le Bourbussier y el edificio de la Copelec terminado en 1962 por los arquitectos Borges Suárez y Bermejo es evidente la vinculación morfológica de estilo y de escuela arquitectónica que hay entre estos dos edificios probablemente en Chile es el único edificio directamente vinculado a la escuela Le Bourbussiana que ya como dijimos como dijimos ya era un arquitecto francés Borges Suárez y Bermejo muy jóvenes se conocen en la escuela de arquitectura de San Juan en Argentina que es una escuela que se instala en Sudamérica destinada a a desarrollar desarrollar el concepto arquitectónico que impone este arquitecto francés y que tiene ejemplo notable en varias partes del mundo nosotros tenemos la fortuna de tener uno de esos ejemplos en nuestra ciudad aquí hay una muestra de la influencia probablemente o cierta inspiración común porque no corresponden a los tiempos entre en Alarraín en 1942 en Chillán diseña la catedral de Chillán al lado hay un puente que corresponde al mismo criterio que es una arquitectura que resalta las estructuras una especie de arquitectura orgánica por así llamarla de Santiago Galatrava un afamado arquitecto ingeniero valenciano ese puente corresponde a a los diseños que hizo con motivo de la de las olimpiadas de Atenas en el año 2004 Galatrava es hoy día un afamado arquitecto y su arquitectura claramente tiene una inspiración similar a la que tiene la catedral de Chillán en alguna ocasión yo visité la escuela de la ciencia que se llamaba la ciudad de la ciencia en Valencia donde hay numerosas obras de Galatrava y hay una evidente relación entre la arquitectura de Galatrava luego en Chillán se instalan no solamente llegaron arquitectos en el ámbito público donde desarrollan toda la arquitectura pública que es notable es notable por su dimensión por su calidad de diseño por el uso de nuevos materiales y porque hoy día conservan evidentemente un concepto incorporado a su concepción que nos hace ver hoy día cuando han transcurrido ya casi 100 años o estamos pronto a los 100 años con una arquitectura que sigue siendo moderna sigue siendo de vanguardia y sigue siendo muy funcional para los fines que fue conseguida pero también llegaron numerosos arquitectos arquitectos a contribuir a la reconstrucción de Chillán y en el lapso más o menos de 10 años se construyen en Chillán cerca de 100 casas de arquitectura modernista este es una aquí son dos muestras de un catálogo que hizo esto la universidad Bio Bio Chillán tiene probablemente la colección más importante de arquitectura modernista en materia de viviendas es otro ejemplo notable cierto de lo que fue no solamente el proceso constructivo sino que la calidad de dicho proceso ahora estas viviendas muchas de ellas lamentablemente están siendo destruidas en Chillán hay un plan regulador que incentiva la especulación de los terrenos y hoy día se están construyendo enormes edificios en en algunas de estas casas que están siendo demolidas y que no tienen protección ni en el plan regulador ni a través de otro mecanismo de protección como eventualmente podría ser la declaración de zona de interés patrimonial o derechamente declaración de algunos sectores de la ciudad como zona típica vamos a para poder analizar el tema de las casas he elegido dos casas dos casas que me parecen emblemáticas entre las más decentenar de casas que hay en Ciudad una de ellas era el edificio Rochetti ubicado en Libertad 729 y 741 construido en 1952 diseñado por los arquitectos Bertas y Fuentes y Eduardo Torres que llegan a Chillán después del 39 sus hijos y sus nietos hoy día son chillanejos este es un edificio notable es un notable muestra de arquitectura moderna del uso plástico del material como es el Omicron Armado está no muy bien conservado yo creo que es una obligación nuestra poner atención sobre esta casa este edificio porque representa evidentemente no solamente un valor patrimonial sino que hay elementos de vanguardia en materia de diseño que son necesarios conservar es de una gran calidad esto todo arquitecto hicieron una escuela en Chillán tiene numerosos edificios Eduardo Torres llegó a ser director de obras de la municipalidad de Chillán de modo que también ellos como arquitectos pasan a ser parte de nuestro patrimonio esta es la casa Lama ubicada en Arauco 950 1947 de Udo Schweizer otro de los arquitectos que llegó a Chillán la pureza de sus líneas las proporciones la simpleza del diseño hacen de esta casa una muestra notable hay que decir que la casa que el propio arquitecto Udo Schweizer diseñó para sí mismo ubicada en la neogía en Constitución hoy día no existe ahí hay un hay una automotora que cuando compran esa casa la demuelen lamentablemente las casas que se construyen en Chillán después del terremoto son de tal resistencia al terremoto a los sismos que la casa costó muchísimo muchísimo demolerla pero eso es una muestra como en alguna medida la gestión en materia de ciudad y en materia de conservación del patrimonio no ha sido todo lo que lo que uno dice deseado por lo mismo es necesario que todos nosotros seamos parte cierto de suerte de control social sobre el patrimonio y para ello tenemos que conocer sus valores y difundirlos es la manera de poder preservar este patrimonio histórico cultural y arquitectónico que tiene nuestra ciudad aquí hay un plano de Chillán con los puntos rojos están ubicadas las casi 100 casas y edificios patrimoniales que estableció o que detectó la universidad Bio Bio en su estudio como pueden ver esto se concentra en las cuatro avenidas y ahí están distribuidas de manera más o menos equitativa esta colección de arquitectura moderna que hoy día nosotros pensamos que son parte de nuestra historia no es parte de nuestra identidad y por lo tanto son elementos que tenemos que predicar también al futuro porque las ciudades se modernizan es cierto las ciudades progresan pero si no son capaces de preservar su propia historia difícilmente van a generar identidad hacia el futuro con amarillo y con insertos en los puntos rojos del catastro que señalamos están los edificios o casas señaladas como valor patrimonial por la municipalidad de Sillán son los que están incorporados al plan regulador y tienen de alguna medida una cierta protección pero aquí hay que señalar un concepto bien interesante y bien importante por lo demás en materia de conservación de patrimonio no basta con preservar el edificio la casa si el entorno cambia radicalmente hoy día hay un ejemplo en la esquina del 18 con Vega de Salvías hay una de las casas que subvivió el terremoto en 1939 sin embargo al lado se le ha construido un tremendo murallón gigantesco de un edificio que prácticamente lo aplasta desde el punto de vista de la percepción visual que uno puede tener del lugar de modo que es bien importante no solamente preservar los edificios sino que también sus entornos porque de otro modo no es posible apreciar la escala la proporción esa característica que tiene Sillán de ciudad amable no es posible apropiarse tampoco del paisaje si Sillán se llenara de edificios en la altura no es posible del paisaje de la calle libertad es un mirador extraordinario por ejemplo la cordillera de los Andes bueno esos son los valores que son tangibles intangibles que nosotros estamos promocionando como valores muy importantes de preservar porque en definitiva las ciudades que tienen identidad hacen hacen que hacen que los propios habitantes de esa ciudad sean cuidadosos con su hábito sean cuidadosos con su espacio público sean cuidadosos con sus calles con sus vereas finalmente genera una comunidad que logra convivir en condiciones de solidaridad ¿cierto? y de una relación mucho más humana mucho más rica y mucho más perdurable en el tiempo también por ello para nosotros es muy importante poner en valor develar esta característica de Chillar que es notable son dos ciudades absolutamente distintas en una sola trama es una ciudad que tiene un pasado riquísimo y tiene un presente también en la cual aún aún a decir por ejemplo el arquitecto Seastangray sigue siendo una ciudad de oportunidades todavía Chillar se apropia el paisaje sin embargo hay un cierto riesgo que es necesario señalar en ese lugar en el lugar que está marcado aquí con línea roja en ese lugar el actual plan regulador permite la edificación ilimitada en materia de alturas hay un serio riesgo no solamente que desaparezca el patrimonio sino que también se debe afectar la calidad de vida de la ciudad no olvidemos las polémicas que hay la controversia respecto a los llamados objetos verticales pues bien hoy día en esta zona se están construyendo varios edificios en altura uno de ellos con departamento departamento de 22 metros cuadrados lo cual francamente es una cosa insólita se está construyendo dos torres enormes en la esquina de 18 con libertad afectando severamente la obra de Tibor Weiner que es la intendencia y también los edificios públicos de la municipalidad de modo que esta es una tarea que nosotros tenemos a futuro y no tanto a futuro si yo diría de manera inmediata abordar y enfrentar porque de otro modo el chillán que puede devenir el futuro puede ser muy distinto y en materia de arquitectura en materia de urbanismo y en materia de patrimonio los valores que son parte de nuestra vida nuestra identidad de nuestra cotidianidad se echan de menos o se perciben cuando desaparecen los edificios una vez que desaparecen desaparecen para siempre y los que se construyen también se construyen a lo menos por 100 años como está configurado de modo que preservar la ciudad no es tarea de los arquitectos no es tarea de la academia preservar la ciudad es una tarea que nos compete a todos porque conservar el patrimonio como decía un especialista es escuchar los susurros del pasado para mirar al porvenir no se trata de transformar la ciudad es una estatua de piedra pero si transformarla o gestionarla de modo que sea una ciudad que responda a eso su surro del pasado que es su historia su tradición ahí están nuestros antepasados están nuestros padres nuestros abuelos para mirar al porvenir y en definitiva sean nuestros hijos nuestros nietos los que puedan disfrutar de una ciudad amable a escala humana hoy día sanitariamente eficiente la pandemia nos obliga a pensar en ello y en definitiva tener una ciudad en la cual todos todos cada uno de nosotros nos sintamos parte de ellas antes de terminar quisiera poner la atención sobre esta reproducción que tengo de los murales de Siqueiro que probablemente es la síntesis más formidable de la entidad y lo que ocurrió con Chillán Siqueiro llega a Chile desde México a colaborar en la reconstrucción de la ciudad desde su arte la escuela de México fue donada por el pueblo de México Siqueiro llega hasta dos años en Chillán pintando estos murales que es la más notable muestra de arte que existe en nuestra ciudad y probablemente en nuestro país seguramente para muchos de ustedes es bastante desconocida esa historia por lo tanto no solamente nuestra obligación es conservar preservar o plasmar cierto lo que dicen los especialistas sino que también tenemos la obligación de estudiar nuestra historia al estudiar nuestra historia nos vamos a dar cuenta que hay numerosos elementos que emergen de ella y que le dan sentido a lo que estamos señalando por lo mismo les quiero manifestar a todos los que puedan escuchar este video que los pueblos sin historia no tienen futuro y construir ese futuro es tarea de todos muchas gracias no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.